La Biblia ilumina tu vida La filiación divina Hermanos, hermanas, hoy quiero compartir con ustedes Una forma muy sencilla de orar, de meditar, de profundizar Profundizar en nuestra espiritualidad de la filiación divina Se trata precisamente de la Biblia bendita y alabada Recuerden que tenemos tres medios para ir ascendiendo En esta espiritualidad de la filiación divina Llegar a la conexión, a la conciencia y a la certeza De que somos hijos de Dios Y que por fin esa verdad nos determine siempre Siempre hablar, pensar, sentir, imaginar, actuar Como hijos e hijas del Padre La oración es esta, hermanos, hermanas Preferiblemente de pie Tomamos el rosario El rosario Por cada, por cada cuentecita Lentamente, estamos en oración Estamos en meditación Por cada cuentecita Decir Abba bendito y alabado Abba bendito y alabado Abba bendito y alabado Cuando lleguemos a la décima cuentecita El rezar el Padre Nuestro Preferiblemente con los brazos abiertos Lentamente Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Luego, el Ave María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y continuar Y continuar hermanos y hermanas Continuar Abba bendito y alabado Abba una hora todos los días hermanos y hermanas Una hora diaria Ustedes verán como van a avanzar A crecer en la conciencia De nuestra esencia En la conciencia de que somos hijos de Dios Es una oración poderosa hermanos y hermanas Muy sencilla Muy sencilla Una hora todos los días Y ya cumplimos con este requisito ¿Verdad? En nuestra espiritualidad Una hora diaria Algo importante El gloria Realmente nos postramos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Nos Ponemos Erguidamente Y Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Todo lentamente No hay prisa Hermanos y hermanas No hay prisa Algo importante también Hay algunos hermanos y hermanas Que dicen Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Ya esto no aparece en la liturgia Hermanos y hermanas Es un solo gloria Un solo gloria Un solo gloria Para las tres personas Un solo gloria Así aparece en la liturgia Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Unidad Bien hermanos y hermanas Les recomiendo Les recomiendo Esta forma de oración Los hermanos y hermanas Y que pasa rápido El tiempo Bien recuerden Domingo por lo menos Por lo menos tres horas Cuatro horas De oración Y por lo menos una vez al mes Hermanos y hermanas O dos veces O dos veces O tres veces al mes Pero acostumbrarnos también A la vigilia Pasar doce horas de meditación De seis de la tarde A seis de la mañana A seis de la tarde A seis de la mañana Orando Haciendo el cenáculo Leyendo la Biblia Ya saben los contenidos De meditación No podemos limitar Hermanos y hermanas Una hora diaria y ya No, no, no Todos los domingos Por lo menos tres horas Y una vez al mes Amanecer en oración Hay que orar Hermanos y hermanas Hay que orar Para poder llegar A la iluminación Al estado de santidad Al despertar Se suele decir Que Jesús oraba Tres horas Todos los días No una hora No, tres horas Todos los días Y de cuando en cuando Lucas 6 y 12 Pasaba la noche entera En la oración de Dios Noche entera Noche entera Lucas 6 y 12 Allí está el texto Oremos hermanos y hermanas Para crecer en santidad Bien adoremos Aquel que nos Ha hermanado Que nos hace Hermanos y hermanas Jesús El hermano mayor Como dicen Nuestros hermanos Cusillistas De cristiandad El hermano mayor Jesús Él nos ha Hermanado Él nos ha Engendrado A través de su Pascua Y nos ha Hecho hijos E hijas Del eterno Padre Adoremosle Con el corazón De su madre Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos En la plenitud La imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos 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 El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración A imagen de Jesucristo Ingen튼 Pesca Espero que Que Muy Toda Ven De este día A imagen de Jesucristo Gracias por ver el video. 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 Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María Santísima, Virgen de la Altagracia Protetora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima, la Señora de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad tomada Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia Que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío 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 Amén. 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 Amén.